El hábitat de los monos siempre ha sido el bosque, la importancia de su existencia es porque son diseminadores de semilla, pero en la actualidad están en riesgo, más en la zona sur de Nicaragua, en Tola, Rivas, la situación es alarmante. Me iba a ver y lo que hallaba eran los monos congos o agulladores y lo que es el oso perezoso, también muerto. Y ahí se ha venido extendiendo hasta esta fecha que estamos. Según su contabilidad, ¿cuántos han muerto hasta la fecha? Pues más atrasito de la semana pasada tenía 80, pero ahorita en esta semana del sábado para acá murieron dos más, una hembrita y un macho, un mono congo macho adulto y una hembrita como de unos seis meses tal vez menor y una cúcala, un mapachín, murieron del sábado para acá. Los más afectados son los monos congos, están dispersos y no mantienen su manada como lo hacen los monos arañas y monos cara blanca. El 40% consumen cojullo de hojas, más tierna, el otro 40% de flores y un 10% o 20% de fruta. Si vos tomas en cuenta aquí, en esta zona donde estamos, no vamos a encontrar ni frutas, pocas hojas y pocas flores. Para mí que esto se dé más a hambre y a sed que están muriendo estos animales. En Nicaragua no existen especialistas en primates, sin embargo, en algunos artículos de periódicos internacionales, se señala que el Zika puede estar afectando a estos animales. Esto se logrará determinar a través de estudios. Es probable que de alguna manera son especies que están expuestas a la picadura de diferentes insectos, de diferentes mosquitos y no es casual. Ellos son también seres vivos que pueden tener una relación directa, pero creo que los análisis de laboratorio van a ser lo que van a decir finalmente, que es la presencia negativa ante ellos, así como valorando el nivel de toxicidad que puede presentar en la sangre de los alimentos que ellos están consumiendo actualmente. Que le faltó el agua porque bosque hay. Otras especies como el oso perezoso que está en peligro de extinción y el zorro también están muriendo. Algunos monos congos han logrado emigrar a reserva. Las nubes es una de ellas, está ubicada en San Juan del Sur. A veces traen animalitos, por ejemplo, aquí han traído venados, han traído perezoso, monitos que encuentran, que tal vez han sido abandonados o lastimados de alguna forma. Hacemos lo mejor que podemos para recuperarlos y dejarlos libres. Escapando del caos ambiental de su país, el norteamericano Cristóbal Robertson ha trabajado por muchos años para lograr un ambiente amigable con la naturaleza. Y tener terreno, de ser dueño de un terreno, no es un derecho, es una responsabilidad. Entonces, mi responsabilidad es dejarlo, repararlo hasta que pueda vivir lo que debe vivir en la zona donde soy. Entonces, no es como específicamente estamos alimentando a los animales. Nunca he visto ningún mono. Tenemos bastantes piscinas aquí. Nunca he visto ningún mono bajando a una piscina. Aquí, en esta parte de esta área de la finca, en las otras montañas, se les mantiene un poco de cuido, como se les pone agua y también los árboles mantienen un poco de fruta, flor, lo que ellos comen por el momento. ¿Eso ayuda de alguna manera? Correcto, porque ahí se mantienen vivos ellos. Si no hubiera ese tipo de cuido para ellos, ya estuvieran muertos, como en otras playas, se están muriendo, porque ellos no les ponen agua y ellos no van a buscar, no van a ir a una casa a pedir agua. Existen muchas hipótesis en torno a la muerte de los monos. Se habla de un virus en la especie, falta de alimento, pero nada es confirmado hasta el momento. Lo que sí se recomienda es no tocar los cadáveres para evitar brotes de otras enfermedades. Al final, este es un problema que nos corresponde a todos los nicaragüenses. Resolver el compromiso radica en evitar la tala de árboles y aportar a la conservación del ecosistema. Con imágenes de Larry Orozco, Dora González, Acción 10.